México se convierte en el mejor país de América Latina por esta razón, parcerito. Ahora sí viene lo chido. Entonces vamos a ver qué dice este video. ¡Sigan viendo! Y pues yo creo que ya sabemos varias razones por las que México es el mejor país de América Latina, así que vamos con este video. Yo soy el guerrero dragón. México repite como la marca nación más valiosa de la región. Uy, ¿cómo? China. El gigante dormido que despertó con hambre de poder económico ha dominado el mercado durante décadas. Pero cuidado, porque un nuevo rival se asoma en el horizonte. México, un país que ha pasado de ser el patio trasero de Estados Unidos a un titán en potencia. Imaginen una épica batalla económica. En un rincón del ring, con su mirada penetrante y su puño de acero, está China, el campeón indiscutible. En la otra esquina, con un sombrero charro y una sonrisa pícara, se encuentra México, un retador dispuesto a dar la sorpresa. ¿Qué tiene México que hace temblar al gigante asiático? Para empezar, es como tener un hermano latino viviendo al lado de la superestrella estadounidense. México y Estados Unidos... Es que eso es lo que más le da valor a México. ...de deseos de un comprador compulsivo. Para China, esto significa acceso directo al mercado más grande del mundo, sin pagar impuestos ni aranceles. Es como tener un pase VIP a la fiesta más exclusiva del planeta. Pero México no solo es una puerta de entrada a Estados Unidos. Tiene una mano de obra joven y vibrante que trabaja por menos que en China, una economía que está creciendo como la espuma y una ubicación estratégica que conecta el norte y el sur del continente. Es como un oasis en el desierto para las empresas chinas que buscan diversificar sus inversiones y escapar de la dependencia del tío Sam. China ha notado el potencial de México y está enamorada. Las inversiones chinas en el país azteca se han disparado como cohetes en los últimos años. Empresas como Huawei, Tencent y Alibaba están instalando sus fábricas en México, creando miles de empleos y llenando las arcas del gobierno. Todo es color de rosa. Algunos temen que México esté vendiendo su alma al diablo chino. Critican la mano dura de China con los derechos humanos y ambientales y temen que México se convierta en un simple peón en el tablero de ajedrez global. En el mundo de los negocios, las relaciones pueden ser tan complejas como un triángulo amoroso. Y un claro ejemplo de ello es la historia de amor-odio entre China y Estados Unidos. En el pasado, Estados Unidos amaba a China como a su proveedor ideal. La mano de obra barata y la producción masiva del gigante asiático convertían a China en la fábrica del mundo, satisfaciendo la insaciable demanda del consumidor estadounidense. Tercerizar o outsourcing era la palabra clave de esta relación. Pero este idilio no duraría para siempre. Donald Trump, cual amante celoso, impuso aranceles a los productos chinos, golpeando duramente la economía del país asiático. Ese man de Donald Trump, una jugada muy mala la que hizo. También aplicaron aranceles a productos estadounidenses, encendiendo la mecha de una guerra comercial sin precedentes. Yo no creo, ese man es muy inteligente. Algo de tramar para haber hecho eso. Las consecuencias de este conflicto fueron devastadoras para ambos países. La incertidumbre y la volatilidad se apoderaron del comercio y las inversiones. Las empresas se vieron afectadas, con algunos sectores sufriendo más que otros. Pero la guerra comercial también trajo consigo algunos cambios importantes. China comenzó a diversificar sus mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos. México, con su ubicación estratégica y su mano de obra competitiva, se convirtió en un nuevo aliado comercial. La economía global es como un juego de yenga. Una torre de bloques que se tambalea con cada movimiento. Y en los últimos años, dos eventos han sacudido la torre con fuerza. La guerra comercial entre China y Estados Unidos y el conflicto entre Ucrania y Rusia. La guerra comercial, como un huracán económico, golpeó con fuerza a las dos potencias. La incertidumbre y los aranceles afectaron a empresas de ambos países, con algunos sectores, como el tecnológico, especialmente vulnerables. Pero la tormenta no se detuvo allí. El conflicto en Ucrania encendió los precios del petróleo y otros productos básicos, como el aceite de girasol. Para China, un gigante que consume vastas cantidades de estos recursos, esto fue un golpe directo a su economía. El impacto en China fue significativo. Los costos de producción se dispararon, lo que afectó a la competitividad de las empresas chinas. Para colmo, la pandemia de COVID-19 también se sumó a la crisis, generando interrupciones en las cadenas de suministro. Oiga, aquí, viendo ese video, ¿será que entonces la guerra de Ucrania y Rusia fue provocada? Eso dicen. Para que Europa vuelva a depender energéticamente de Estados Unidos. Y mire China cómo se afectó. Uy, esos pinches guerrincos son más inteligentes de lo que uno cree. Eso no tiene sentido porque Rusia fue la que empezó la guerra entonces. Uy, pero no, parce, uy. Pues ellos pudieron haber empezado la provocación para que hubiera la guerra. Uy, esos gringos, qué miedo, parce. Parce, es que los gringos... No, esos gringos son terribles, parce. Reducir su dependencia de Estados Unidos y encontrar nuevos proveedores de productos básicos. México se ha convertido en un aliado importante en esta nueva estrategia. Ciertamente, México tiene sus desventajas industriales. La geografía accidentada, la corrupción endémica, la inseguridad persistente y la infraestructura deficiente son obstáculos que podrían ahuyentar a cualquier inversor. Es cierto que México tiene sus desafíos. La geografía accidentada, la corrupción, la inseguridad y la infraestructura limitada son obstáculos que no se pueden ignorar. Sin embargo, México también tiene un enorme potencial que lo convierte en un diamante en bruto en el tablero de ajedrez económico global. A pesar de su topografía montañosa en ciertas regiones, que puede dificultar el transporte de mercancías y aumentar los costos logísticos, su ubicación estratégica entre América del Norte y América del Sur es una gran ventaja. Un momento. Sabían que el 95% de ustedes que ven nuestros vídeos aún no están suscritos a nuestro canal Estrategia Evolutiva. Suscribirse es sencillo, gratuito y trae consigo una gran cantidad de beneficios. ¿Por qué ponía a hablo? Porque sigue haciendo muchos vídeos de hablo. Porque sigue haciendo muchos vídeos de hablo. Suscríbete. Te gustaría conocer a fondo la cultura, la historia y las tendencias actuales. Suscríbete. Además, tendrás acceso exclusivo a contenido especial y actualizaciones periódicas que te mantendrán al día. Suscríbete. La corrupción es un problema persistente en México y puede afectar la transparencia del negocio, aumentando los costos de operación para las empresas y disminuyendo la inversión extranjera. Si bien el gobierno mexicano ha dado pasos importantes en este sentido, aún queda mucho por hacer. La seguridad es otro tema fundamental. La inseguridad en las calles, el crimen organizado, la violencia y la delincuencia pueden afectar la seguridad de las empresas y los trabajadores, así como la inversión y el turismo. En cuanto a la infraestructura, México ha hecho avances significativos en los últimos años. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer para mejorar las carreteras, puertos, ferrocarriles y conectividad logística. Una infraestructura moderna y eficiente es clave para reducir los costos de transporte y aumentar la competitividad del país. Pero a pesar de estas dificultades, el gigante asiático ve en México un aliado invaluable con un as bajo la manga, su privilegiada frontera con Estados Unidos. China ha aprovechado esta ventaja logística al máximo. Empresas como Cherry, fabricante de autos, están invirtiendo en México para aprovechar la cercanía con Estados Unidos. Se construirá una planta de ensamblaje en Nuevo León para aprovechar esta ventaja. Y no solo eso, México también se convierte en una puerta de entrada para que China ingrese al mercado estadounidense, esquivando las restricciones comerciales que este último pueda imponer. No importa cuántas restricciones comerciales imponga Estados Unidos a China, mientras China tenga empresas en México, un aliado comercial de Estados Unidos podrá entrar al mercado estadounidense por la puerta grande. Los productos que se exportan desde México, aunque sean ensamblados por empresas mexicanas, en realidad son productos que salieron de la industria china. Sin duda, la relación entre México y China es compleja y llena de interrogantes. ¿Podrá México aprovechar esta oportunidad para convertirse en una potencia económica? ¿O se convertirá en un satélite de China, perdiendo su identidad y su independencia? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Esta historia apenas comienza y promete ser un thriller económico de proporciones épicas. Ah, y por cierto, ¿sabías que México también está atrayendo inversiones de otras partes del mundo? Europa, Japón, Corea del Sur, todos quieren un pedazo del pastel mexicano. Parece que el futuro económico de México es brillante. Bueno, parceritos, ya habíamos hablado de esto en un video pasado. México estuvo en la situación y en el momento correcto de la historia para surgir. Porque pasó lo de la guerra, pasó lo que pasó con Estados Unidos y China, que le puso más aranceles y obviamente China ya no puede dejar de perder plata. Entonces invirtió en México y le salió mucho mejor la jugada. Y pues a Estados Unidos fue mucho peor para ellos. Para mí fue una muy mala decisión de parte del presidente haberle puesto más impuestos a China. Y también es mérito de México que supo aprovechar el momento para surgir, supo manejar el dinero que entró, supo salir adelante. Y pues ya es lo que es hoy en día, parceritos, que todos los países quieren ver con México, todos quieren invertir allá. También por lo mismo, por lo que como Estados Unidos es uno de los países más consumistas del mundo, pues a todo el mundo le sale más barato producir en México e enviar a Estados Unidos que hacer en Estados Unidos y venderlo allá. Entonces México está en el punto del planeta y de la historia donde puede salir adelante y puede llegar a ser uno de los países más grandes. El plan de Estados Unidos fue el gobierno de México porque Estados Unidos pensó que pronto el gobierno actual de México iba a ser como el de siempre, que lo que ellos dijeran lo iba a hacer. Se sabe que siempre en los gobernantes anteriores de México, el papá gringo decía, hagan eso y lo hacían. Y en este caso, AMLO, no es así. El presidente de México se para en una raya y dice, no, ¿cómo así? Yo no soy su patio trasero. Yo voy a hacer esto y esto. Yo no voy a ser amigo de los chinos y de malas si le gusta a usted y no me importa. Entonces yo creo que ahí es donde Donald Trump no pensó en eso, yo digo. Es una gran ventaja tener un gobierno que piense en el pueblo. Qué bueno, parceritos. Si les gustó el video, denle like, suscríbase, síganos en todas nuestras redes sociales que subimos contenido todos los días. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos, Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.